Junio de hoy, 2024. Soy Oliver Pichardos Payat. De día a de noche. En la lluvia o abajo del sol. No importa que haya terremotos, huracanes, tornados. Oliver Pichardos Payat reporta las noticias por Instagram. Solo en Oli Sketches Tonight. Oliver Pichardos Payat hace arte, música. Modela su fashion. Hace todo tipo de talentos para representar los dominicanos, americanos. Del norteeste de los Estados Unidos y de Santo Domingo, República Dominicana. Luchando porque la comunicación llegue a la República Dominicana, señor director de comunicaciones de la policía de la República Dominicana, Diego Pesqueira. Abajo del sol, entre los árboles verdes, caminando al trabajo. Para llevar un plato de comer a mi madre. A mí. Solo dos. Los Raful son ocho. Ocho. Y ninguno quiere luchar por los seres humanos Pichardos Payat. Ninguno quiere mencionar los seres humanos Pichardos Payat. ¿Cuánta injusticia existe en el Senado de Farid de Raful? ¿Cuánta injusticia? Tomás Eduardo vivía en Italia y se graduó de alto de Chabón La Romana. Pasó en el School of Design en New York. Y ni el embajador para Italia de la República Dominicana ha querido luchar por el ser humano. Tomás Eduardo Pichardos Payat. Por el ser humano. Lenor Pichardos Payat. ¿Cuánta injusticia? Senado. Embajada. ¿Cuánta injusticia? Usted diga cuánta injusticia. Siendo comunicador de la policía de la República Dominicana. Señor Diego Pesqueira. ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánta injusticia?